La comisionada residente Jennifer González, con su esposo José Jovín Vargas Señores, miren, van a ser padres, así como usted lo oye Ella dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales de que va a ser madre Miren en la foto ahí, tenemos otra foto, ajame a la otra foto Esa es la foto, miren, van a ser gemelos o gemelas, ¿verdad? O para parejita, no sabemos todavía, prontito, ¿verdad? Entonces se sabrá, ya se sabe que son gemelos Pero no se sabe si va a ser nene, nene, nene o nena O si va a ser nena, nene y nena, o nene y nene Así que todavía eso no se sabe Pero le deseamos muchas bendiciones para doña Jennifer González y su esposo, ¿verdad? O si hoy embarca y que lleguen con mucha salud a este mundo Así que muchas bendiciones para ambos Así que le deseamos siempre Esta es la Chispa TV por YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!